Hola, me llamo Agustín y con este videotutorial vamos a iniciar una serie para explicar lo que se denomina DNS, que traducido al castellano sería un sistema de nombres de dominios. Bien, os he preparado una imagen para que podáis explicar más fácilmente en qué consiste este sistema. Bien, el ser humano está generalmente mejor preparado para manejar palabras, símbolos, conceptos, mucho más que para manejar números. Es decir, es más fácil recordar esta dirección que tenéis situada aquí, www.smadf.gov.mex, que ahora veremos qué significa cada cosa, que introducir el número 148, 243, 232, 112. Esto no hay manera de recordarlo de manera fácil, sin embargo esta ya veréis que es sencilla de recordar. Bien, ¿qué representa esta dirección simbólica? Lo que se llama nombre de dominio totalmente calificado. Pues bueno, esto representa una cadena que puede tener un máximo de hasta 255 caracteres, que está formada por una serie de etiquetas. Las etiquetas están separadas por puntos. Cada una de esas etiquetas puede contener hasta 64 caracteres y representa, como veis aquí en esta figura, la primera etiqueta nos va a representar generalmente la máquina a la que estamos haciendo referencia y el resto de etiquetas lo que define es un dominio. Como veis hay varias, o puede haber varias, en el dominio, porque el dominio, como veremos en el siguiente videotutorial, son dominios jerarquizados. Es decir, hay un dominio de alto nivel y a partir de ese origen o de esa raíz, aparecen otros dominios de diferentes niveles, como una especie de árbol. Bien, esta dirección en particular significa lo siguiente. Los tres primeros letras, www, se están refiriendo a lo que conocemos como servidor web, un servidor de páginas web. Esa máquina que contiene este servidor está dentro de un dominio que, en este caso, es el representado por las etiquetas SMA, que viene de Secretaría del Medio Ambiente, veis las iniciales, DF, que es el Distrito Federal, GOV viene de Gobierno, y MX se refiere a México, México. Bien, pues con esto veis que es mucho más sencillo recordar esta dirección, Secretaría del Medio Ambiente, Distrito Federal, Gobierno, México, que acordarse de estos números. Pero claro, tiene que haber un mecanismo que convierta esta dirección simbólica en una IP que pueda manejar el sistema. Bien, ese mecanismo se denomina Servicio de Nombres de Dominio, DNS. No confundir con el sistema, sino que esto es un servicio que proporciona la traducción de esta dirección simbólica, es decir, esta cadena de caracteres, a la dirección IP. Esto tiene bastantes ventajas. La primera ventaja, ya la hemos comentado, era que el ser humano está más adaptado a recordar este tipo de direcciones que este tipo de direcciones, las de IP. La otra ventaja es que, aunque la máquina cambie, podemos mantener el nombre simbólico. Es decir, este nombre simbólico puede referirse a esta IP, pero en el caso de que cambiemos de equipo, es decir, que el servidor web lo traslademos a otra máquina que tenga otra IP diferente, esta dirección no hace falta cambiarla. Puede permanecer en los mismos parámetros. Bien, existe también lo que se conoce como servicio inverso. Es decir, que en lugar de proporcionar una IP a partir de una dirección simbólica, tenemos una IP y queremos conocer a qué dirección simbólica corresponde. Es lo que se denomina reverse, es decir, DNS. Bien, también conocéis de los videotutoriales que hemos comentado en el apartado de PIN, del comando PIN, que hay unos cuantos, también vimos un protocolo que correspondía a la traducción de direcciones IP a MAC, es decir, a la dirección física, a la dirección Ethernet. Ese protocolo era conocido como ARP, es decir, protocolo de resolución de direcciones. Tendiendo una IP determinada, lo que hacíamos es convertirlo en una dirección física o MAC, o averiguar a qué equipo correspondía esa IP. Aquí tenéis representado un protocolo IP que corresponde a una red del tipo B. En la red de tipo B, como sabéis, existen dos bytes que se reservan para la red en particular, y otros dos bytes que se reservan para el número de host o el número de equipo. Aquí tenéis un ejemplo, es decir, como es una red de tipo B, los dos primeros, el 148 o el 243, se corresponde con la red, y los dos siguientes se corresponde o indica el número de equipo o el número de host al que se refiere. Sabéis que hay reservadas dos direcciones siempre, una que corresponde a la dirección de red, que acaba en todos ceros, y otra correspondiente a la dirección de broadcast o multidifusión, que contiene toda esta zona en unos, todo FF. Bien, también existen redes del tipo A, que reservan solamente un byte para la red y tres para el host, o las más habituales en pequeñas redes, que serían la red de tipo C, que toman tres bytes para la red y solamente un byte para los equipos. Bien, también existe un protocolo de resolución inversa, ARP, que lo que hace es, a partir de una MAC, darnos la dirección IP que le corresponde. ¿Qué es la MAC? La MAC, como tenéis aquí, es el control de acceso a los medios, es una dirección física de Ethernet, en el protocolo o en la parte física, lo que hacemos es dividir esta MAC en dos zonas diferenciadas. Los tres primeros bytes se refieren o se asignan a cada uno de los constructores de hardware de la red. El organismo encargado de hacerlo es este, que podemos ver en su página web. Y como veis, es un identificador único de 24 bits, o sea, de tres bytes, que asigna una autoridad, el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, y este identificador único identifica a cada empresa u urbanización. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso, estos tres primeros bytes, 001F95, pues están indicando que nos encontramos ante Sagem Comunicat, una compañía que se dedica a fabricar equipos. Esto en particular se corresponde con un router, y los tres últimos bytes indican el número que ha asignado esta compañía a ese equipo en particular. La MAC, en teoría, tiene que ser única para que no haya dos equipos en la red que tengan la misma MAC. Bien, vamos a ver, para que comprobéis cómo funciona el... Antes de pasar en el segundo videotutorial a verlo más detenidamente, vais a ver que igual, o llegaremos al mismo sitio si pinchamos en la dirección simbólica, en este caso, esta que tenéis aquí. Vamos a pinchar. Y como veis, pues accede a lo que habíamos comentado, la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal de México. ¿Vale? Aquí tenéis, pues, información sobre medio ambiente en esta página web. Fijaros en que la dirección simbólica, ¿de acuerdo? Es esta que tenéis de aquí. Ha accedido a un directorio SMA de la Secretaría del Medio Ambiente y el índice. ¿Vale? Vamos a ver qué sucedería si en lugar de darle la dirección simbólica, le damos la dirección IP directamente. Vamos a irnos a la presentación que os he preparado y pinchamos directamente en este número. Fijaros qué sucede o llegamos al mismo sitio. Fijaros que ahora se ha traducido la dirección simbólica por la dirección IP y colocándole dirección IP dos accedemos al mismo sitio. Evidentemente con más dificultad porque tendríamos que conocer esta dirección IP para poderlo hacer. Hay una manera de conocer las direcciones IP que se refieren a una dirección simbólica que es utilizando el comando host. Y ponemos host y ponemos www.sma, que era la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal del Gobierno de México. Creo que era esta la dirección. Veréis que nos aparece una dirección IP que es la misma que hemos colocado aquí para acceder a la página en cuestión. Bien, y con esto creo que podemos dar por finalizado esta primera parte del videotutorial. En la segunda veremos esa estructura en árbol que nos permite precisamente convertir direcciones simbólicas en direcciones IP. Hasta luego.